Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos otro caso, como vieron en el título, y es el de Susanne Jovin. Este caso ocurre en 1998. No tengo nada más que aclarar, aparte de que acá al costado están mis redes sociales, así que empecemos. Ella es Susanne Nahuela Jovin, nacida en Alemania, específicamente en Göttingen. Realmente no sé si estoy pronunciando eso bien. Ella tenía padres americanos. Creció y estudió allá. Primero aprendió inglés y alemán debido a su familia, para después empezar a estudiar latín. Tocaba instrumentos como el cello y el piano. Era realmente una estudiante sobresaliente durante la secundaria. Es en parte esto de ser una buena estudiante conjunto a su familia estadounidense, lo que la lleva a estudiar en Yale. Esta universidad muy conocida. Sus padres eran biólogos moleculares y celulares. Su madre se había graduado de justamente esta universidad, Yale. Y sus mediohermanas se habían graduado de Harvard. En cierta manera quería seguir los pasos de sus padres. Quería seguir la tradición familiar de ir a estudiar a una universidad estadounidense. Y Yale es una de las más prestigiosas o más conocidas. Por todos estos factores es que quería hacer algo que fuera parecido a lo que hacían sus padres. Algo que tuviese que ver con esa ciencia. Sin embargo, luego de entrar, decidió cambiarse a ciencias políticas y estudios internacionales. Para su último semestre ya se había cambiado a una carrera que tuviera que ver con servicios diplomáticos. Según sus padres, lo que ella realmente quería hacer era ayudar a las personas. No estaba tan interesada en el dinero que pudiera darle una carrera. Sino más bien en apoyar a la gente de una manera cercana a ella. Un detalle a tener en cuenta es que ella era físicamente fuerte. Si bien sus amigos decían que las fotos no lo mostraban, ella estaba en forma. Y aunque pesaba solo 56 kilos, ellos decían que tenía mucha fuerza. Se podría considerar esto un factor importante a la hora de ver lo que le pasó. Aquellos que la conocían justamente aclararon esto. Ya que al salir en las noticias, empezaron a decir que ella era una persona de 21 años, frágil y tímida. Cuando en realidad era todo lo contrario. Esto fue un resumen mínimo de su vida. Así que sin más, pasemos a los hechos, que es ahí donde está todo lo importante. Todo esto que vamos a ver es una línea de tiempo ya compuesta. Es algo que se estima basado en los testigos y en donde estuvo la noche de los hechos. Vamos a ir con lo que se sabe y lo que se supone. Entonces, todo esto empieza el 4 de diciembre de 1998. A eso de las 4 y cuarto pm. Susan deja uno de sus últimos ensayos con su profesor. En realidad esto era una tesis que estaba armando. Y este profesor era el que ella había elegido como tutor para hacer esta tesis. El archivo se trataba de Osama Bin Laden, por si querían saber. De hecho, esto es importante en una de esas hipótesis que se formó en internet. Luego de entregar este ensayo, se dirige a un evento que ella misma había organizado para Best Buddies. Esta es una organización sin fines de lucro. Lo que hace es juntar a un mentor voluntario con una persona con alguna discapacidad para que se forme un vínculo, una amistad, una relación de ayuda. Susan, de hecho, había empezado a involucrarse con este tipo de organizaciones desde que llegó a Yale. Este evento en realidad era una fiesta de pizzas y la habían ubicado en la iglesia Trinity Lutheran, en el 292 de la calle Orange. Nada fuera de lo común pasó durante este tiempo. Ella había llegado antes al evento para organizarlo y se había ido tarde para limpiar. Entonces, a eso de las 8 y media pm, Susan se va de la iglesia con otro voluntario a quien le había ofrecido llevarlo a la casa. Hace esto con el auto que le había prestado la universidad. A eso de las 8 y 45 pm deja este auto en un estacionamiento de Yale y se dirige a su departamento que quedaba a dos cuadras en 258 Park Street. Durante el transcurso de esas dos cuadras, a las 8 y 50 pm se cruza con un grupo de amigos que la invitan a ir al cine. Lo cual ella rechaza ya que tenía que quedarse en el departamento a estudiar y terminar algunas cosas de la universidad. A las 9 y 2 pm, ya llegada a su departamento, abre el mail y le envía un correo a una amiga. Todo esto en alemán. En este le cuenta que va a dejar unos libros en el lobby de su edificio. Y entonces le pasa la contraseña de la puerta principal para que entre. En el mismo mail le dice que tiene que ir a buscar estos libros a la última persona a quien se los prestó. Junto a un CD. A día de hoy, nadie sabe quién es esta persona a quien le prestó los libros. Cierra el mail a eso de las 9 y 10 pm. No sabemos si hizo llamadas esa noche, ya que en ese momento en Yale no se podían rastrear. Es acá, luego de cerrar el mail, que se da cuenta de que tiene las llaves del auto todavía encima y que tiene que ir a devolverlas. Así que sale del departamento para dirigirse al centro de policía de la universidad. Mientras hace este camino, desde su departamento hasta la estación de policía, se cruza con un compañero de clases. Este era Peter Stein. A eso de las 9 y cuarto a 9 y 22 pm. Según lo que dice él, Suzanne no mencionó en ningún momento tener que irse a otra parte después de entregar las llaves. Y que solo se quería ir a dormir. Igualmente notó algunos detalles que pudo decirle a la policía. Como por ejemplo que tenía algunos papeles en su mano derecha que iba sin mochila y que aparte estaba muy tranquila. Es decir, no le pasaba nada. En ese momento no parecía perseguida ni nada por el estilo. Luego de esto, se estima que a eso de las 9 y 25 pm entrega las llaves en la policía. La siguiente ocasión en que se la ve ocurre entre las 9 y 25 y 9 y media pm. Cuando una estudiante que sale del juego de hockey Yale vs Princeton ve a Suzanne caminar sobre College Street. Según ella, no notaba nada extraño. Suzanne caminaba normal. Lo único a destacar era que había una persona frente suyo y una persona detrás. El primero que iba adelante, según ella, era un hombre hispano o un afroamericano. Con capucha, yendo hacia el norte por College Street. Suzanne caminaba atrás de él, yendo para el norte también. Y detrás de ella había otro blanco, rubio, con anteojos. Y según la chica, vistiendo bien. Realmente no sé qué significará eso. Supongo que tenía una camisa o corbata. Esa clase de bien. Ahora, prestemos atención al detalle de que iba para el norte por esa calle. Su departamento, según las indicaciones de cómo estaban las calles, estaba para el lado contrario. O sea que se estaba alejando. Lo que nos quiere decir que tal vez iba hacia otro lado. Tal vez tenía una parada más que hacer. Estos últimos detalles sobre su paradero son extremadamente importantes a mi parecer. Ya que en los siguientes 20 o 30 minutos, Suzanne se encontraría con alguien que es desconocido para nosotros. Que la asesinaría brutalmente. A las 9 y 55 pm, dos personas llaman al 911 reportando que una mujer se estaba desangrando. Y el lugar donde ellos se encontraban estaba a 2 kilómetros aproximadamente. Del último lugar donde se la había visto a Suzanne. La policía llega entonces 3 minutos después. Y encuentran el cuerpo de Suzanne Jovin. Había sido apuñalada 17 veces en la espalda, cuello y cabeza. Su cuello también había sido cortado de lado a lado. Suzanne se encontraba tirada sobre su estómago entre la calle, la vereda y el césped. Estaba completamente vestida con su reloj y sus aros todavía puestos. En su bolsillo llevaba un dólar y su billetera había sido encontrada en su departamento. Lo que indicaba que no podía haber sido un asalto. No tenía señales de que algo parecido haya ocurrido. No le habían sacado el reloj. No tenía más plata encima. Ni su billetera. Y tampoco llevaba mochila. Es oficialmente pronunciada muerta a las 10 y 26 pm en el hospital de Yale, New Haven. Un análisis dio a entender que el asesinato había ocurrido 15 minutos antes de que la policía llegara. Es decir, a eso de las 9 y 43 pm. Debido a la distancia de más de 2 kilómetros desde el último punto donde se la había visto. Se dedujo que lo único que podía haber pasado es que se la llevaran en un auto. Más allá de si fue por voluntad propia u obligada, eso ya no lo sabemos. Vecinos de la zona reportaron haber escuchado un conflicto o pelea cerca del lugar donde se encontró el cuerpo. Otro testigo informó haber visto a un hombre entre sus 20 o 30 años con pantalones oscuros, de cuerpo robusto, atlético y con una campera verde. Este testigo informó que estaba corriendo como si su vida dependiese de ello. Es decir, iba bastante rápido en la dirección opuesta a la que se había encontrado el cuerpo. La policía se centró entonces en querer encontrar a este hombre que estaba corriendo y a la persona a la que Susan le había prestado los libros anteriormente. Sobre la investigación de la escena se encontraron algunas evidencias físicas, como por ejemplo una botella de una bebida llamada Fresca entre algunos arbustos. Esta botella tenía las huellas de Susan y también la huella de una mano de alguien desconocido. Aparte de esto también se obtuvo un poco de ADN debajo de las uñas de la chica, junto con la punta del cuchillo con la que fue atacada todavía en su cráneo. Cerca del lugar también algunos testigos declararon haber visto una camioneta marrón o marrón clarito. La parte interesante de la pista de la botella es que se vendía en un solo lugar cercano al campus. Este local era Crossers Market, a una cuadra del departamento de Susan. Tenía cámaras y estaban abiertos a la hora del asesinato. Sin embargo, nunca se reportó que la policía haya ido a hacer pruebas o siquiera a ver las cámaras de seguridad. Entre todas las cosas que se estaban haciendo un poco mal en el caso, según aquellas personas que lo vivieron, el laboratorio se tomó mucho tiempo en realizar el examen de ADN que tenía debajo de las uñas Susan. Debían compararlo con todos sus conocidos y aquellos que fueran sospechosos. Se le dijo a los padres que este proceso iba a tardar bastante, ya que se tenían que hacer varias pruebas antes. Es entonces que recién en noviembre del 2019, casi 11 años después del asesinato, tienen un resultado. Una persona que al fin coincidía, pero resultó que este individuo era un trabajador del laboratorio forense de Connecticut. Es decir, era el producto de contaminación. No habían hecho bien su trabajo. Después de casi 11 años, el único resultado que tenían era falso, una prueba mala. La policía entonces se empezó a enfocar en esta persona que aparecía en el último mail de Susan. Tenían la teoría de que no se conocían demasiado bien. Recordemos que este individuo nunca le devolvió los libros, nunca se presentó ante la policía a devolver tales libros, entonces había quedado en el anonimato completo. Nadie sabía a quién se estaban refiriendo, ni sus amigos, conocidos o familiares. La policía había armado toda esta hipótesis sobre que en realidad no se conocían demasiado bien, ya que Susan se refería a esta persona, según ellos en alemán, como no un amigo, sino un simple conocido. Aunque en realidad esto es a base de interpretación, ya que en algunos lugares te dicen que la palabra traducida es como un conocido, y otros que simplemente se esté refiriendo a un amigo y que no quiere nombrarlo precisamente porque tal vez la otra persona no lo conoce. Y siendo sinceros, en realidad no creo que ninguna persona le dé la clave de la puerta de su edificio a alguien desconocido. No tenía muchas bases esta hipótesis. Y entonces entra el único sospechoso que la policía dio a conocer públicamente. El tutor de Susan, esa persona que la estaba ayudando con la tesis. Todo esto surge de que un testigo lo había confundido con la persona que vio esa noche. Sin embargo, al poner a este testigo cara a cara con el profesor, se dio cuenta de que no era. A propósito, su nombre completo era James Van Debelt. James quedó como el sospechoso más importante del caso. Y siendo sinceros, no había nadie más a quien seguirle la pista aparte de él. Era una persona que vio al mismo día, era una persona que vivía cerca del campus. Era una de las últimas personas en ver a Susan viva y también vivía cerca del lugar en el que se la encontró. Así que tenían algo de razón en ir a buscarlo. Punto aparte, antes de considerar a este sospechoso como el principal, se tuvo en cuenta al novio de Susan. El tema es que él estaba en un tren de New York City, entonces realmente no podría haber sido. Debido a esto quedaba solamente el profesor de Susan y la teoría detrás de esto era que tal vez estaban teniendo un romance o que justamente él quería y ella no. Sin embargo, el novio de Susan, los amigos y la familia, todos estaban en contra de esta teoría. Ella realmente no se llevaba del todo bien con Van Debelt. No le parecía que estuviera aportando últimamente mucho a su tesis, no la estaba apoyando demasiado y esperaba más de él. Había empezado admirándolo y terminó realmente quedando decepcionada y enojada a tal punto de querer hablar con alguien de la universidad para hacer una denuncia sobre el trato como profesor. O que no la estaba ayudando o tal vez para cambiar de tutor. Sin embargo, nunca llevó a cabo esto. Simplemente le contó a la familia lo que le estaba pasando. A pesar de las declaraciones de la familia y amigos de Susan, llevaron a interrogar a James. La primera vez que hicieron esto lo hicieron de manera tranquila y rutinaria. El problema es que más tarde probaron hacerlo de una manera mucho más hostil. Lo volvieron a convocar para durante cuatro horas acusarlo de ser el asesino de Susan. La respuesta de esta persona fue darle a la policía las llaves de su casa, las llaves de su auto para que revisaran todo, ofrecerse a hacer pruebas de polígrafo y también de sangre. Así que bueno, hicieron eso, revisaron la casa, revisaron el auto y no encontraron absolutamente ninguna prueba de que haya cometido el crimen. Eso sí, al parecer no le hicieron las pruebas del polígrafo. Cabe mencionar que la principal razón por la cual el laboratorio forense de Connecticut analizó el ADN debajo de las uñas de Susan fue porque Yale había contratado a su propio investigador privado que insistió en esto. Y es por todo lo que dije recién que llegan a hacerle la prueba de ADN a James y da negativo. Él no tenía nada que ver con el ADN que se había encontrado en la escena. Por alguna razón el departamento de policía de New Haven tenía todo contra James. No quería ni siquiera que siguiera trabajando. Y de hecho cuando se tuvo que ir de la universidad por todo lo que estaba sufriendo por las acusaciones que vinieron hacia él, la policía se comunicó con su nuevo trabajo en la marina para que reconsideraran el contrato y tenerlo ahí. La marina aún así no lo sacó de su trabajo y terminaron en juicio con James y la policía de New Haven por todo lo que estuvieron haciendo durante ese tiempo. Estaban realmente contra él y los llevaron tan lejos como para ir a un juicio en el cual fue declarado como alguien que no tenía nada que ver con el caso. Es así como podemos pasar a las teorías. En realidad no hay mucho que decir ya que no tenemos mucha información a pesar de la cantidad de años de investigación. Muchos años después, en diciembre del 2012, surgió el nombre de aquel que podría haber sido el asesino de Suzanne. Nombre que permanecerá oculto bajo el seudónimo de Billy. Quien al momento de los hechos también era un estudiante pero que terminó suicidándose. Es por eso que el nombre está bajo un seudónimo. Según aquellos que lo conocían, Billy tenía problemas con las mujeres de su vida. Tenía problemas de ira, incluyendo gritarle a aquellas que lo rechazaban. Comportándose también extraño con ellas en horas de trabajo. Tanto así que una de las chicas tuvo que ir con la policía para que le dijeran que se tenía que calmar y dejarla en paz. Pero la cosa más problemática acerca de esto es que un amigo dice que Billy le confesó en un momento haber estado obsesionado con el asesinato de Suzanne Joven. Y que por esta razón no podía mantener una relación con ninguna mujer. Aunque cabe aclarar que según sus amigos, Billy tenía problemas mentales. Ahora realmente no sabemos si esto era un problema específico o si siquiera estaba diagnosticado. Tal vez podía haber sido algo que decían simplemente los amigos por la forma en la que actuaba. Sin embargo, tal vez deberían tener en cuenta este detalle. Otra de las declaraciones de gente cercana a él es que la noche del asesinato supuestamente le dijo a su compañero de piso que ellos nunca me atraparán. Y lo que es real es que hay un poco de evidencia detrás de todo esto. Lo primero es que él hablaba alemán al igual que Suzanne. Ahora, obviamente esto no los conecta directamente, pero puede ser una razón por la cual hablaran o tal vez se conocieran mientras estudiaban en la universidad. Otra cosa es justamente esto. Estaba estudiando en Yale al mismo tiempo que ella. Así que tranquilamente se podrían haber conocido. Lo siguiente es que Billy tenía una campera color verde como la que había descrito el testigo. Y por último, antes de suicidarse, en medio de toda esta conmoción, llamó a su abogado para decirle que sus bienes le pertenecerían a su sobrina. Porque según él, me están buscando. Incluso algunos dicen que se parece al retrato de los testimonios. Sin embargo, no puedo mostrar eso porque no tengo la imagen de la persona para comparar. Realmente no se encontró mucho más que esto. Y aparte de la teoría de Billy, no hay muchas otras en las cuales recaer. Entre ellas, podemos hablar de por qué el departamento de policía estaba tan enfocado sobre el tutor de Suzanne. O por qué las pruebas del caso fueron manejadas tan mal. En primer lugar, la familia de aquellos que siguieron minuto a minuto el caso declararon una y otra vez que no se estaban siguiendo pistas claves. Que no estaban investigando dónde debían, que no se habían fijado las cámaras del local que vendía la bebida que se encontró en los arbustos. Que no interrogaron a casi nadie. Se decían todas estas cosas acerca del caso y que la policía no estaba haciendo su trabajo bien. Que los investigadores no estaban realmente haciendo mucho por el caso. También está el asunto de que hay información del caso que se reveló recién tres años después de empezada la investigación. Algo que es bastante inusual. Si bien hay cosas que la policía suele quedarse para no darlas al público, muchas veces la mayoría de las cosas las dicen. En este caso fue un poco extraño ya que nadie estaba contando nada. Tres años se quedaron con un montón de información que pudo haber servido. También podemos preguntarnos qué clase de conexión tenía con el asesino. El cuerpo mostraba en la espalda un montón de heridas hechas con un cuchillo. Lo cual normalmente significaría ira, algo personal. También consideremos que no la habían violado ni tampoco le habían sacado nada. Así que qué otra razón podría haber aparte de esta para matarla. Alguien la quería ver muerta. También está el hecho de que se haya subido a un auto. Ahora, ¿esto fue algo que ella decidió o la obligaron? Lo que decían los amigos y la familia es que era una persona fuerte que probablemente se resistiría a un ataque como este. Que a menos de que confiara en la persona que está dentro del auto, no se subiría y no sería tan fácil hacerla subir. Incluso si lo logran, podría haber estado luchando dentro. Lo cual llevaría a una conmoción que más de una persona notaría. Entonces, ¿quién pudo haber sido? Era una persona que ella conocía. Tomemos en cuenta también que se estaba dirigiendo al lado contrario a donde estaba su departamento. Así que qué tal si se estaba por encontrar con esta persona. Tal vez era algo planeado. Van de Veld fue el principal sospechoso. Aunque no parecía tener nada que ver. Actuó como cualquier persona lo haría cuando alguien conocido muere. Como profesor, durante la clase en la que Susan debió estar, puso en su asiento algunas flores de manera un tanto emotiva, según se describió. Apareció en televisión conmemorándola y parecía cooperar con la policía. Lo extraño fue que cuando apareció en la televisión conmemorando a Susan, la chica que la había visto la última noche lo reconoció a él como la persona que estaba detrás de ella caminando hacia el norte. Es decir, el profesor era el que estaba detrás de Susan con los anteojos, siendo rubio y bien vestido. Y esto parece algo increíble para el caso. Parece como si de repente todo se juntara, pero no. El problema acá es la distancia recorrida. Todo eso se tuvo que hacer en auto. No podría haber acabado en tan poco tiempo a dos kilómetros de donde estaba. Así que definitivamente la tuvieron que haber llevado en un vehículo. Sin embargo, el auto del profesor estaba limpio. No había evidencia de Susan dentro del auto y el material que estaba debajo de sus uñas no le pertenecía a él. Pero antes de terminar les voy a contar la última teoría que hay. Y es que alguien de la Al-Qaeda la haya matado. Todo esto sería por su tesis y el interés en Bin Laden. La teoría se basa en que el profesor se fue a la marina a la parte de inteligencia. Dicen que desde este lugar pasó al Pentágono y empezó a investigar más de cerca al Al-Qaeda. Incluso llegando a interrogar a algunas personas del grupo. Pero realmente no tiene sentido. Es decir, Susan solo estaba haciendo una tesis. El que de verdad debería haber corrido peligro sería el profesor en todo caso. Aunque bueno, tengo que contarla porque es una teoría que se encuentra en internet y en los foros. Probablemente si van a algún foro encuentran montones de personas alimentándose de esta teoría. Pero en su base no tiene sentido. ¿Por qué una estudiante de veintitantos años que está haciendo una tesis con ayuda de un profesor terminaría muerta por el Al-Qaeda? Pero ahí está. Tienen esa teoría por si quieren discutirla. Bueno, acá se termina el video. Si tienen alguna teoría con respecto al caso la pueden dejar abajo en los comentarios. Realmente no sé qué pensar. No hay nada más de información. Hace años y años que pasó esto. Y todavía no hay nada. Así que bueno, espero que les haya gustado. Acá al costado están mis Patreons. Si quieren saber más, abajo está el link para que puedan ver de qué se trata. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.